Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Como me enamoré Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas Y me curta la respiración Te juro, no miento Tu amor tienes el poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará Al menos que haya otra altura En la eternidad Los seres solo son humanos Saben justificar Y son más humanos Si pueden amar El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas Y me curta la respiración Yo te juro, no miento Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor es que no vuelvas Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Que tanto lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Oye, cantinero Me cambió por dinero A través del vaso Mi flotio de plazo Te juro que yo te pongo Los cachos cantinero Me cambió por dinero No quiere amor Puro, bonito y sincero Yo soy tu meromero Tú, Romeo Yo cumplo todos tus deseos Trae esa botella Se brinda por ella Por ella Por ella y ella Dime, cantinero Tú sabes de pena A los cuatro tragos Yo olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor es que no vuelvas Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Que tanto lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Pa' que lo baile Pa' que lo goce Entre voces La sigo queriendo